La cuna del monacato en Europa, que es la Tebaida Berciana, pueda quedar fuera de unos fondos precisamente europeos. Esto no le cabe a nadie, a nadie en la cabeza. El proyecto de la Tebaida Berciana lo defiendo y lo seguiremos defendiendo desde el Ayuntamiento de Ponferrada como un proyecto absolutamente sobresaliente, absolutamente sobresaliente. Ayer no quisimos hacer declaraciones porque entendíamos que el alcalde del Puente Domingo Flores, del que nos alegramos profundísimamente, que a pesar de haber pedido 3,4 millones de euros, le hayan concedido 2 millones, por lo menos le han concedido 2 millones de euros, bien es cierto que el proyecto merecía los 3,4, pues creo que tenía que tener su día, porque es una buena noticia para el Bierzo y una buena noticia para el Puente Domingo Flores. Y tengo que decir que en buena parte el proyecto del puente es muy parecido al proyecto de la Tebaida. En buena parte, si ese proyecto fue evaluado para pasar el corte, desde luego el nuestro debería serlo también, porque hay canales romanos, porque también hay una playa fluvial a desarrollar, no en el Cabrera, pero sí en el Oza, porque hay elementos importantes de recuperación de sendas, porque hay las nuevas tecnologías, wifi, internet, TDT, televisión terrestre. Es decir, nosotros lo que no entendemos es cómo se le llena a la gente, a la Junta de Castilla y León principalmente, la boca con la España vaciada, y aquí tenemos el Bierzo vaciado, la Tebaida vacilada y la Tebaida olvidada. Pero cómo han consentido, cómo pueden hacer, cómo pueden hacer que un proyecto de este calibre tan sobresaliente, que allí está viviendo gente, que hay 600 personas que como numantinos, como en otros lugares del Bierzo, en plena montaña, que hoy la tenemos nevada, en un territorio de 132 kilómetros cuadrados, que en Valladolid no entienden que tengamos un municipio con una ciudad y que tenga 300 kilómetros cuadrados con 33 pueblos, donde allí hay 14, cómo no se les puede, cómo se les puede apartar de que puedan tener baños públicos en Peñalba de Santiago, que lo pedíamos. Que se recuperen los dos canales romanos, el C1 y el C2, que se recupere una senda de caminos ancestrales por la Tebaida berciana, que se recupere una red de albergues donde entra parte del patrimonio, la iglesia de Villarino Manzanedo, la ermita de Escayos, la ermita de Folibar. Cómo se les puede dejar fuera del desarrollo tecnológico, porque todo esto iba dentro del proyecto, pero quiero terminar con algo profundamente doloroso. Y es que nosotros habíamos dimensionado dos proyectos fotovoltaicos con turbinación de agua para Carracedo de Compludo y para San Adrián de Baldueza, que todo el mundo sabe que no tienen acometida. Y iban todo en este proyecto de la Tebaida berciana. Hace dos meses hablé con la directora general de turismo y le comenté de lo importante de este proyecto. Y ella me comentó que, bueno, que había que tener un reparto equitativo. Yo le dije, hombre, ¿un reparto equitativo a qué se refiere usted? Bueno, es que hay nueve provincias, habrá que mirar proyectos por provincias y tal. No, hombre, puede haber proyectos sobresalientes y que se lleven tres o cuatro la provincia. ¿Y por qué no dos el vierzo? ¿Y por qué no dos? Porque de aquellas ya sabíamos que había dos. Bueno, yo hoy les tengo que anunciar que ya sabemos la puntuación que ha tenido el proyecto de la Tebaida berciana. El corte era 70. Para empezar, 13 proyectos fueron no aptos. Nuestro proyecto fue apto. Entró dentro de los aptos. Si el corte era 70, ¿pueden adivinar ustedes cuánto fue la puntuación? 69. A un punto. A un punto. Es decir, 3,4 millones de euros para desarrollar un proyecto integral del territorio. En el corazón del vierzo, en la cuna del monacato de Europa, la administración que tiene que defender el territorio, que lo conoce, que se supone que conoce el territorio, que está harta de oír hablar de proyectos para la Tebaida berciana, a un punto. Bueno, es innegable que mientras algunos fomentan las desigualdades, nosotros vamos a fomentar que no haya esa desigualdad con nuestros territorios rurales, bien sea en el rural de Ponferrada o en el rural del vierzo. Desde luego que hemos pedido ya de manera inmediata la puntuación de todos los proyectos y queremos ver la puntuación y la evaluación del proyecto de la Tebaida berciana y que quede bien claro hoy aquí que nosotros no vamos a renunciar nunca, jamás, a seguir presentando proyectos. Es decir, este proyecto es un proyecto sobresaliente, hecho en tiempo récord, con la ayuda y colaboración de estamentos de todo el vierzo, desde la Asociación de Inversiones de Agricultores hasta la propia Cátedra de la UNED, pasando por empresas locales de tecnología, pasando por el propio Ayuntamiento de Ponferrada, colaboración con el Consejo Comarcal del vierzo, la implicación muy importante, muy importante, de toda la casa y del proyecto GENADY, que lleva años trabajando en memorias y en proyectos precisamente para cuando llegue la posibilidad de fondos europeos. Tenemos por primera vez en la historia un momento histórico de cascada millonaria de fondos europeos y date, date que por un punto, oigan, 69 de 70 para pasar el corte. Yo ahí lo dejo, que tenga imaginación o tenga entendederas, que entienda. Ahora, ya lo más triste, por así decirlo, y ya con esto concluyo, lo más triste es volver otra vez a hablar de esa España vaciada, de ese vierzo vacilado, de esa tebaida olvidada. Estas tres cosas las quiero dejar bien claras, porque es que luego vienen aquí a llenarse la boca. Y si ya no nos van a dar la posibilidad del acceso a estos fondos, a que tampoco viene vía presupuestos, porque yo a la directora general hoy se lo decía, ¿usted ha hecho algún tipo de inversión en materia turística en la Tebaida Berciana? ¿Ha hecho algún tipo de inversión en la Junta de Castilla y León directa a la Tebaida Berciana? O en este caso, en el propio ayuntamiento de Ponferrada. Porque es que nos da la sensación de que es que Ponferrada es como una frontera para la Junta de Castilla y León a la hora de las inversiones. Pasó con los presupuestos generales de la Junta y pasa ahora con este tema de los fondos europeos. Yo de verdad, que independientemente de la situación que se ha generado ante las adversidades, nos vamos a crecer. Ante que digan que el proyecto es incompleto, lo vamos a superar. Al que diga que no vamos a tener posibilidad de presentar más proyectos, los vamos a presentar. Y a la siguiente convocatoria vamos a acudir. Y desde luego en esta queremos ver las puntuaciones y tomaremos las decisiones en el seno del equipo de gobierno una vez tengamos el análisis hecho con nuestros técnicos, porque entendemos que es muy injusta esta valoración por parte de la Junta de Castilla y León.